¿Vas a tu casa? ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pueso! ¡Pueso! ¡Por el tema de los animales! ¡Pueso! 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 Bueno, yo seguiré pensando que ha sido para criarnos. Sí, también. Sí, yo creo que ha hecho... Mira, a lo mejor me encuentro en España. A ver qué están haciendo. A ver si hay alguien por... ¿No? ¿Cuál? De vez en cuando me paso por la oficina, no vaya a ser. O la consultoría. Ok. Bueno, por favor, yo he visto. El daño no está. No. Para adentro. Aquí siempre están... Sólo están los tres tipos de siembra. Juan Antonio, Juan Manuel y Juan Miguel. Bueno, pues ya estaría. Es que necesito hablar con el doctor. Doctor. Buen día. Es que le he enviado un mensaje y no me ha escuchado. Estoy enfermo y cansado. Vale, dolor estomacal seguramente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vale. Venga. No se preocupe. A ver. A ver qué tengo para ustedes. Perdone, señorita. Ahora le atiendo. Ok, yo estoy tranquilo. Es que me he ido a buscarlo. Sí, 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 sí. Estaba justo enfrente de... O sea, normalmente cuando salgo siempre estoy frente a... ...al cementerio. Es que me encontró... ...muy mal. Vale, le... ...le explico. Le voy a dar una botellita de agua. Se lo toma. Va a saber cómo amenta está. Pre... Perfecto. Le va a sentar como mano de santo. No irá ahí, eso espero. ¡Ugh! Vale. Tómeselo. Venga. ¿Dónde se encuentra? Uff. Me encuentro mejor, doctor. Uff. Me encuentro mejor, doctor. Sí. Hay veces que... La espera te ahorra un dinero siempre. No sé si era... ...que algo me ha sentado mal o... Es lo más probable. Es lo más probable. O sea, la gente normalmente... ...come muchas veces una clase de comida... Sí, sí, sí. Y eso al final... ...hace que... ...que te puedas poner malo con nada. Incluso con estar cerca de tu propio caballo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay que... ...hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No se preocupe. Al final para eso estamos. No, no, no. No le he dicho nada. Bueno. Ay. Ya está, señorita. Muchas gracias. Perdone por la espera. No pasa nada, hombre. Tranquilo, que no te esperas más de lo que esperaba ya mi jefe. Perdone, señorita o señora. Señorita, señorita. Ah, ok. Bueno, ahí se pasó. Todos. 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 ¿Número de zapato? El 12, señorita. De los creadores de... Estoy en Discord, por cierto. Seguro que... ...que no sé qué estás... ...no sé qué... ...viene... ...viene un... ...le ha dicho el compañero... ...agente. Perdón. Señorita o señora. Tiene el segundo... ¿A quién? A Luna. No. Conmigo delante me queda blanco, así como... ...vaya. Vale, se supone que son cuatro, ¿no? Ah, ya puedo tener las vacas en el... ...dentro de la... No, no lo sé. O sea, que si os queréis pasar luego... Si no... ...creo recordar mal si son... Sí, me pasa bien, me pasa bien. Tío, por si ahora... ...fuera de rol me estaba rayando, tipo... ...no debo hacer esto. Dentro de rol era como... ...debo hacerlo. Ya. Sí, sí, sí. No sé. Lo que pasa que claro, la han llamado a la bronca. Y luego he recordado cuál es el prototipo de padre de esta chica... ...y he dicho... ...mierda. Tengo que hacer un berrinche. No le voy a molestar hoy más. No, no, tranquilo. No me lo he molestado. Me lo he pachado. Bueno. Me voy silenciando. Estoy bien. Estoy ahí por las caderas. La ganadería clica abierto. Sí. Lo he visto. Lo he visto. No te encaja. No te encaja. Venga. Ah, muy bien. Lo que me está sorprendiendo y me da la sensación que el doctor va a montar aquí... ...dentro de danada un puesto de medicina. Yo, eh. Escúchame. Todo el mundo viene literalmente a los establos nada más despertar. Y mi pregunta como buen investigador sería... ¿Y usted por qué viene, doctor? ¿Yo? Sí, sí. Porque está usted por aquí generalmente, si se puede preguntar. Si no es mucha indiscreción. Ah, claro que no lo es. Claro que no lo es. A ver, este camino es el principal. Al final todo el mundo pasa por aquí. La gente cuando despierta lo primero que hace es saludar a los caballos. Lo que me tranquiliza es que la señorita Luna no se va a torcer un tobillo. Porque va a estar aquí el doctor enseguida. Mira, ahí razón tiene. Sí, sí. Ya lo sé. Y yo sé por qué lo digo. Ya, sí. Bueno. Bueno. ¿Tiene algo que decir, señorita Luna? No, porque sinceramente no lo he escuchado. Mejor. Mejor, ¿no? ¿Eh? ¿Doctor? ¿Qué opinaste? Pero creo que ya sé por dónde va el dócil. Sí, sí, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Sí, definitivamente, sí. Sí, sí. Estaba diciendo que usted aquí está salvada. Porque es claro que usted se torce el tobillo y no esté el doctor aquí para curarle enseguida. Que no, que somos un equipo. ¿No lo entiendes? O sea... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Somos... Sí, no, no. Sí, somos un equipo. Lo peor es que sí. Yo voy entrenando los caballos y de vez en cuando te encuentras algún señor editor por el camino. Y él pues los rescata. Ah, ya. Lo peor es que sí. Ha pasado ya... Las dos veces que le ha acompañado, las dos veces se encontró por el camino gente. Que necesitaba un médico. Porque no entiendo por qué la gente se queda en los caminos y no pide ayuda. Deme un segundito. Pero... Sí, no se preocupe. Doctor. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Ya. Bueno... Está bonita la noche... Tú tranquilita. Sí, la verdad que sí. Hasta el vídeo de hoy. Y por cierto, hablando de Kira, me tengo que asegurar de que esté bien. Que supongo que... Mira, si está donde suele poner los animales, quiere decir que fue a Strauberry. Esa es una zona que está llena de serpientes y un día de esta me lo voy a encontrar ahí agonizando. Tuve una serpiente y parece que la quiere abrazar a veces. No te voy a mentir, me gustan las serpientes. Si, pero de que te gusten a las serpientes, a no saber cuál tiene veneno y cuál no, hay un trecho. Ya. A mí también me gustan las serpientes. A mí me gustan, pero me gustan las más venenosas. Así es más divertido. Si, si. Me gustan las serpientes como la bamba negra, la sincobra, la cascabel... Te gusta el peligro, ¿no? Puede ser. Puede ser que me gustan esas serpientes que se muerden de estos pasos y ya no lo cuentas. He confirmado, te gusta el peligro. Puede ser un poco kamikaze. Que va, para nada, ¿verdad? No sé de dónde has podido sacar eso. Yo amo la seguridad y el hecho de estar en un lugar seguro. Sí, sí, sí. Sobre todo eso último. Y seguro que te encanta quedarte quieta en un sitio fijo. Me fascina. Para nada, para nada, para nada, te encantaría ahora mismo, por ejemplo, irte por ahí. ¿Qué va? Me ha pillado. Conoces el malo. Mira que en verdad no te conozco de mucho. O ya. Pues ahora imagínate. Me voy a meter el dinero en la caja y voy a beber. Venga. 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 Gracias. 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 ¿Imaginas que hubiese respondido eso? Yo estoy aquí, criando vacas. ¿No lo ves? El silencio. Creo que así no era. Fiera, no lo entiendes. Tenías una mosca. Tenía una garrapata. Eso. Eso te voy a decir yo porque me da una mosca como tal. Lo siento. Tenía mi sombrero. Eso te voy a decir yo. Ya. Pero bueno, ahora lo cojo. Pues yo voy a porcavar. Es que está aquí. De aquí. Ahí. Uh, qué frío. Total. Vale. Buenas. Perdón. Vale. Vale. Creo que se ha enfadado un poquito conmigo. Nooooo. ¿Cómo puede ser eso? No lo sé. Vale. 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 Dame un momento yo por agua que me estoy muriendo. Ah. Sí. De hecho. Creo que tengo la cantimplora vacía. Así que me va a venir otra vez. Buena. Espérate. Sí. Lo bonito que estaba la noche Pero también te digo Una noche lluviosa Es preciosa Ahora vas a empezar a terminar las frases Porque ya es lo que nos faltaba Como nos oigan terminando las frases Así que A ver Pasamos casi todo el día juntos Ahora tenemos un cabello prácticamente igual Sí, yo creo que Terminamos frases Buen día Ah, bueno Espérate, creo que tengo los tablos abiertos Uh, pues te espero aquí si quieres Te espero en la puerta ¿Soy yo o es un caballo doble? Eh... No, no eres tú Es que yo ya después de lo del hombre... Me he pegado frases Ya, ya, ya Bueno, que se conoce que acabar ha hecho... Míralo como se adalan por la pelicita Míralo como se adora por la policita Lo azoma en plan Vale, es por la izquierda Otra duda ¿Soy yo? ¿O vuelvo a ver doble? Si te acabas de dar cuenta de este Escuchame Vamos Ahora mismo en mi oficina te receto Unas gafitas Te hago unas pruebas de visión Porque lleva aquí Un buen rato No me acabo de dar cuenta Me di cuenta antes ¿Ves? Ahora mismo es el trío calavera Esto Tengo una duda asistencial ¿Cómo pueden estar los cabellos sucios Bajo la lluvia? Se restriega la mierda Pues no, me niego Yo es que ya Cepilla acabar desde aquí arriba Es como que llego a todo ya Claro El problema es como llevas a las patas Eh, no, las patas se las sacude Ella sola Aprendió de chiquita Está bien, está bien Es que tengo que limpiar la patita Porque mira, tiene blanca Ya, ya, claro Es que ahí está la cosa No sé quién nada Mira, de hecho Creo que sí que están Porque Estoy viendo ahí al fondo Creo que son animales Eso, me estás contagiando El ver animales donde no los hay Animal es como piel Ah, no, mírala Ahí hay alguien ahí Sí Anda ¡Hostia! Esto es nuevo No, no es un perro Creo que son ovejas O vacas O vacas O vacas O no, son muy vaquitas Ey Ey Buenas Hola, buenas Lo bueno que tienes Tienes sitios que tienes ahí Para guardar Para el caballo Si lo necesitas O tienes un post ahí Tienes bebedero y tal Te voy a usar alimento Se me ha morido Sí, o sea A los dos A Pero Luna, chica Ya está, ¿no? A los dos O sea, habéis desaparecido Literalmente los dos Luna, ya me estás dando miedo Luna, por favor Me acabo Me acabo de quedar muerta Hace como Me voy Giro la cámara Mira hacia atrás La luna ya, ¿no? Es que antes Estamos hablando Y era una Una noche De lluvia O también te digo Una noche de lluvia Hicimos los dos Es preciosa Luna, no Es lo que nos faltaba Termina las frases del otro Luna, no Por ahí no paso Madre mía Yo en el directo modo En plan En cara En cara En cara En cara En cara está para esto Brother Bro Ya estoy entrando Ya estoy entrando Bien, bien Ya estoy entrando No 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 ¡Gracias! Me ha dado un bio mental de esos Sí, tranqui, a los dos, a ti y a ella ¿Sí? ¿En serio? ¿Yo? ¿Qué tal tu noche? Eh... ¿Mi noche? Bien, bien, bien Ah, bueno, me alegro ¿Y la tuya? Bueno He venido Me he sentado aquí De hecho, te hemos visto Ha empezado a llover Me he quedado sentada toda la noche Mirando a la pared esa Y criando las vacas Que por cierto, me he dado cuenta Que os han solucionado Desde el ayuntamiento eso, ¿no? ¿Os lo he visto? Sí, ya puedo Ya me han solicitado los permisos Y ahora ya puedo criarlas aquí Pues menos mal que me he dado cuenta A tiempo Porque iba a ir al sitio de siempre Y de repente te he visto Pues mira Pues ya puedes tenerlas por nuestros terrenos Así que eso Qué bien suena, en verdad, ¿eh? El tener terrenos en general Sí Suena inquietante e interesante Mira, ahí está la chiquilla Pues criar vacas juntos ¿Tenéis los permisos los dos? Ah, sí Pues sí Ella también, ¿por qué no? Ah, vale Espérate Luna Dime Escúchame Si cualquier día quieres criar vacas O lo que sea Te doy Este terreno, ¿vale? O sea, te puedes venir aquí Y tenerlas aquí Que es menos peligroso Que tenerlas en cualquier otro lado, ¿vale? Ok O porque me has caído bien Gracias Que, por cierto Te he metido a fiera ahí Que se había puesto nervioso O sea, ya sabes que cuando cierro los ojos y tal Pues eso Sí, sí, sí Se me asustará la fiera Claro Así que He metido a los dos ahí en el redil Porque Si no algo me dice Que nos iban a dar un par de hostias a los dos Y tampoco era plan Pues este es el famoso sitio que te decía Son más chiquitas que yo Exacto Es como un perro grande Yo las confondí con un perro Yo he hecho en un principio también Spiriting Spiriting, no rasques a la chica Hola, bonito Perdón, es un poco invasivo a veces Hola, bonito Recuerda que si quieres los terneros tienes que ir al este Las vacunas y los alimentos te puedo dejar Es verdad Todo es Nuestro Berry, ¿verdad? Eh, sí Vale, vale, vale Todo está Nuestro Berry De hecho, sé dónde Porque acompañé al chaval en su momento Cuando le atacó el Puma Pues todo lo tienes ahí O sea que Alimento y tal Lo que me sobre Luego te lo dejo en el almacén Estuve diciendo lo mismo Es que Es que las vaquitas Es que son enanas Son preciosas Y yo Y que el reino Quieres ahorrar El reino Tamaño 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 Gracias.